Aquí lo humillo debajo de torre. Oh, never mind. El espectador también es muy bueno. ¡Qué buen espectador! ¡Qué buen espectador! Dios de mi vida, tío. Aquí el tío come polla. Vale, pum. Game ganado. Plan game 100% ganado. Mirad la diferencia de oro entre el Darius y yo. Diferencia de oro. Gold. G. No. P. No. O. No. I. K. Tu puta madre. Oro. Gracias. No. O. ¿Algo? ¿Hay un botón que me dé el oro que tengo? No hay ningún botón que me dé el oro. Impresionante, whatever.